¿Qué quieres ser cuando seas grande? Esta es una pregunta con muchas respuestas o quizás solamente una que se ha mantenido con el tiempo. Algunas personas esperan a estar grandes para responderla, otras desde pequeños ya sabían la respuesta. Aquí la pregunta es, ¿lograste cumplir tu sueño? Y si así lo hiciste, ¿a qué retos te enfrentaste en tu primer trabajo? Precisamente para eso estoy aquí, para conocer esos escenarios donde los jóvenes han podido cumplir sus sueños y donde han tenido oportunidades de empleo. ¡Vengan! ¡Es por aquí! Y llegamos a uno de los supermercados más queridos por la ciudad. Los saludo desde Supermercados La Vaquita, un lugar que le apuesta a los sueños de los jóvenes generando empleo para ellos. Y para contarnos mejor de esta apuesta, pues me acompaña Erika Rojas. Ella es la directora de gestión humana. Erika, gracias por recibirme en este espacio y contémosle a todos cómo es esa apuesta por el empleo juvenil en este lugar. Hola Manuela, muchas gracias a ti por creer que Supermercados La Vaquita realmente le está aportando a la sociedad y especialmente a nuestros jóvenes que son el futuro de Colombia. El presente y el futuro. El futuro. Exactamente. ¿Cómo hacen ustedes posible que los jóvenes acá se sientan felices, cómodos y puedan aportar con su talento? Bueno, mira, yo creo que desde que se contratan se les hace sentir que esta es su casa, que realmente este es un lugar donde pueden encontrar todo, donde pueden encontrar un lugar para la plataforma de sus sueños. Al que quiere comprar casa, al que quiere estudiar, el que quiere su vehículo, o que mejor dicho, supermercado de La Vaquita, de la mano de sus clientes, aporten para que ellos sigan creciendo. Erika, ¿cuántos jóvenes están empleados en la compañía en ese momento? ¿Y a qué cargos pueden aspirar los que estén interesados? Bueno, tenemos más de 350 jóvenes empleados dentro de la compañía en las diferentes áreas. Desde cargos administrativos, allí puedes encontrar en el área de tesorería, pagos, compra, contabilidad. O sea, hay mucho para escoger. Y ya si a la gente le gusta estar mucho más en la operación de un almacén, pues tenemos dentro del supermercado cargos en el área de cajas, en el área de carnes, logística. O sea, bueno, yo creo que podemos tener más de 25 cargos disponibles para nuestros jóvenes. Muchas opciones, muchos perfiles interesantes para que se desarrollen y cumplan sus sueños. Ahorita mencionabas una cosa muy importante y es, acá no solamente los jóvenes vienen a trabajar, también pueden cumplir sueños, pueden formarse. ¿Cómo hacen ustedes esa mezcla entre permitir que se formen y que puedan compartir ese conocimiento con la compañía? Pues mira, yo creo que es que esto parte del sueño de hace 20 años cuando los socios eran jóvenes, eran unos muchachos que se les ocurrió algún día una idea y con el transcurrir de los años han creado este negocio. Es lo mismo, es hacer que eso que se hizo hace 20 años los jóvenes lo puedan lograr. Y que si finalmente tu trabajo no es la plataforma para que tú crezcas de la mano, pues no sería realmente construir país. Qué bonito eso, tener sueños compartidos. ¿Cuáles han sido las grandes lecciones de supermercados La Vaquita trabajando con jóvenes? Yo creo que adaptarnos a las nuevas filosofías de pensar. Los jóvenes de hoy cada vez quieren trabajar menos y ganar más. Ellos tienen un pensamiento disruptivo. Hace años nos enseñaron que había que trabajar, trabajar, trabajar y ellos ahora trabajan para vivir, pero no para quedarse toda la vida ahí, sino realmente ellos quieren ser empresarios, quieren crecer, quieren disfrutar de la vida. Y yo creo que entender eso ha tenido grandes desafíos para las organizaciones y para el propio Estado. Pero es eso, nos ha enseñado a ser más adaptables, más flexibles, a entender y ponernos un poquito más en cómo están pensando ellos. Erika, me encantaría que estas cosas que me estás contando, pues las escucháramos de un joven que trabaja con ustedes, que nos cuente cómo ha sido su experiencia de estar acá. Claro que sí, te voy a presentar a Daniela. Daniela es una líder de cajas, ella inició con nosotros y arrancó siendo cajera, y ya hoy lidera un equipo de más de 50 personas, y ha construido sus sueños, que te lo cuente ella misma. Me parece, vamos a buscar a Daniela. En supermercados La Vaquita, los jóvenes sí que cumplen sus sueños, y Daniela Zapata es una muestra de ello. Dani, gracias por recibirnos, por permitirnos conocer tu historia, y comencemos hablando, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la compañía? Hola Manuela, sí, llevo 5 años en la compañía, de los cuales 2 años y medio aproximadamente duré como auxiliar de cajas y cajera, y luego la empresa me dio la oportunidad de crecer como tal, para ser líder de cajas. En el momento estoy liderando un equipo de aproximadamente 50 personas. Dani, ¿cuáles han sido los principales retos a los que te has tenido que enfrentar, como joven, liderando un equipo de trabajo tan grande? Bueno, sí, la verdad, pues, manejar personal no es nada fácil, son diferentes formas de ser, diferentes genios, entonces ha sido como de mucha paciencia, de estar como muy comprometida con el aprendizaje que uno quiera tener, y lo que uno puede aportar como a las demás personas. Dani, además has tenido la posibilidad de cumplir otros sueños, no solo de trabajar acá, sino de cumplir otros sueños, de la mano de las oportunidades que te ha dado con FENALCO. ¿Nos quieres contar qué has logrado? Me propuse un apartamento, del cual ha sido un trabajo de mucha perseverancia, gracias a la caja de compensación y, obvio, a la estabilidad de la empresa, me otorgaron el subsidio de vivienda. Hace aproximadamente tres años empecé con mi proyecto, y en ese año, en abril, me entregaron ya el apartamento, y ya estoy disfrutando de él. ¿Ya estás estrenando casa? Bueno, te felicito, admirable tu proceso, Dani, qué bueno que puedas contagiar a otras personas con tu talento, con tu conocimiento, muchos éxitos liderando este equipo de cajeros, y gracias por recibir. Muchas gracias a ti. Yo no sé ustedes, pero yo me voy con el corazón contento de conocer empresas que le están apostando al mundo laboral de los jóvenes, que además creen en su talento, en las ganas de salir adelante, y que de esta forma también le aportan a la reactivación económica de Antioquia. Los invito para que se conecten con la estrategia Reactívate, una iniciativa de Confenalco Antioquia, que conecta a las empresas con todos los jóvenes trabajadores comprometidos con el desarrollo de nuestra región y país. Si a ustedes les da curiosidad, aquí les dejo más información sobre este tema, para que se enteren cómo vamos en temas de empleo juvenil en Antioquia. Y nos vemos en un próximo capítulo de Historias con Sello Reactívate. ¡Chao!